El Instituto Tecnológico Superior de Tatlauquitepec inicia sus actividades académicas enero-junio de 2020. El día sábado tuvimos lo que fue el sistema modular sabatino con nuestras carreras de innovación agrícola sustentable, con nuestra carrera de contador público y para el día de hoy estamos iniciando ya con las tres en el sistema escolarizado, innovación agrícola sustentable, la carrera en ingeniería en agricultura y también la carrera en contador público. Actividades propias que nos conllevan a seguir fortaleciendo el trabajo de lo que nos ha encomendado nuestro director general a nivel nacional, en este caso el doctor Enrique Fernández Fasnat y por otro lado nuestro director de tecnológicos el doctor Manuel Chávez Sáenz. Ellos nos han encomendado que pongamos en alto lo que significa ser TEC-NM, Campus Tatlauquitepec. TEC-NM es un sistema educativo que está posesionado a nivel nacional con una presencia de 254 institutos tecnológicos que preparan en este caso a un porcentaje considerable de los ingenieros que se encuentran insertos en el mercado laboral con altos índices de competencia en el mercado laboral. Es importante mencionar también que bajo esta tónica y bajo este orden de ideas nosotros desarrollamos en el año pasado a partir de que yo tomé la gestión en el mes de mayo, 29 de mayo concretamente, pues una infinidad de actividades para fortalecer pues la primero la parte de reconocer la labor docente en donde generamos algunas actividades que en su momento bueno pues mencionaremos con puntual atención. En el tema de planeación también generamos vínculos con instituciones del sector público y privado que les mencionaré en este caso la subdirección de planeación y en el tema de mantenimiento, fortalecimiento y infraestructura, también la subdirección administrativa. La regularización de lo que es el área administrativa, se dio mantenimiento a las instalaciones, al equipo que está en el instituto. Asimismo se atendieron auditorías ante la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2017. Se ha dado seguimiento a la auditoría del órgano interno de control del ejercicio 2018. Se han realizado diversas gestiones de recursos ante el gobierno federal y estatal. Asimismo, pues como parte del cierre del ejercicio, se atendieron todas las indicaciones y todos los requerimientos de las diversas instancias gubernamentales. Entre lo que podemos mencionar a grandes rasgos es lo principal que se ha realizado y bueno, en este ejercicio tenemos la encomienda de la parte de Dirección General de mejorar nuestras instalaciones, de incrementar, pues hacer las gestiones pertinentes para tener mejor equipamiento para la… Es generador de proyectos de vida de alumnos. Hoy tenemos 700 alumnos que están inscritos precisamente en nuestro instituto tecnológico y hacerles saber que el Departamento de Planeación realiza precisamente las metas, los objetivos, los componentes y los indicadores precisamente que permean para el trabajo de este instituto. Se norman las características y sí, una de las cosas del área que tiene precisamente es, tenemos hoy 540 becados que implica de los 700 alumnos, tenemos el 82% de los alumnos con beca que indica precisamente que los alumnos en la cuestión económica están apoyados, sustentados precisamente y con características especiales que no necesitan de los papás para poder sustentar una carrera. El segundo elemento que es las acreditaciones que tenemos, una de ellas estamos a punto de comenzar a realizarla, que es precisamente por CASECA, que estamos pronto a ejecutarla, una recertificación. Tenemos la carrera de Innovación Agrícola, que estaremos también… Bueno, básicamente comentarles que en el caso de la División en Agricultura, pues hemos trabajado activamente, preocupándonos siempre en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? comentar que como parte de las actividades académicas se realizaron eventos como presentación de proyectos integradores, en donde participaron arriba del 80% de nuestros estudiantes en la presentación de estos proyectos. Asimismo, la presentación de proyectos por parte de los docentes en el Foro Internacional de Agricultura, que se llevó en el mes de noviembre, también en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, en donde han participado presentando más de seis proyectos que se han realizado aquí en el Instituto con nuestros compañeros. Así también comentarles que dentro del 2020 se tiene planeado capacitación docente con miras a la certificación también de la carrera de Ingeniería en Agricultura, así como actividades propias que van relacionadas a la vinculación con el sector productivo de nuestra región. Dentro de las actividades que hemos realizado en el mes anterior, pues ahí tuvimos, por ejemplo, lo que fue el congreso, congreso llamado INSIPTEC, que pues está dirigido a fortalecer la parte de la formación integral de los estudiantes. En este congreso, pues vinieron personalidades que trabajaron conferencias, talleres relacionados con la contabilidad y con otros temas que tienen que ver con el emprendedurismo, tienen que ver con aspectos de desarrollo sustentable, economía, medio ambiente, aspectos administrativos e incluso también temas que tenían que ver con el impacto social. Sin descuidar también la parte de la práctica, la parte de los talleres que fortalecen a los estudiantes. También, bueno, algo importante es que la carrera del contador público ha tratado de proyectarse hacia afuera y para ello ha habido viajes de estudio, por ejemplo, los alumnos han ido a empresas importantes como Pélica o a instituciones de importancia como el Banco de México, a museos como el Museo Interactivo de Economía, a la aduana, a la aduana de México, a la aduana de Veracruz, para precisamente que los jóvenes puedan fortalecer la parte académica y puedan comprobar que lo que aquí se les enseña, pues sí tiene una repercusión o sí tiene un referente. En la carrera de división, igual los alumnos han tenido la oportunidad de presentar los proyectos que a lo largo del semestre se desarrollan, proyectos que van enfocados a la sustentabilidad, a la innovación, los cuales presentan al final del proyecto y tienen la oportunidad también de presentar en eventos como Exposciencias. Como bien lo citó el director, un docente de la carrera de innovación agrícola, presentó su proyecto y fue reconocido, pasó al siguiente nivel. Estamos en miras de mejora para que todos los docentes pues trabajemos bajo la misma línea. Tenemos lo que son las áreas experimentales que buscamos que los alumnos refuercen lo que se ve en el aula y en esta ocasión o en este semestre se produjeron bastantes hortalizas y se colocaron en mercados locales. Al mismo tiempo en la parte de docente también tenemos docentes con certificaciones, con acreditaciones, con diferentes diplomados. Nosotros enriquecimos nuestra academia con docentes con el perfil de lo que es ingenieros en innovación agrícola, con maestrías, doctorados y pues mencionarles que también tuvimos la presencia de alumnos que realizaron o participaron en lo que es verano. Este trabajo que estamos haciendo lo hacemos con un compromiso social, educacional por consecuencia, pero también queremos informar a los padres de familia, informarles a la comunidad en general, a los maestros, a los estudiantes de nivel medio superior, que el Instituto Tecnológico Superior de Tlatelokitepec cuenta con las instalaciones, cuenta con el personal docente y cuenta en este caso con el plan administrativo que puede solventar muchas de las necesidades que ellos tienen y que a veces los recursos no alcanzan. Tienen cercanos a su domicilio, educación superior de calidad. No es necesario trasladarse a las capitales de los estados, a ciudades tamejanas. Cercanos tenemos institutos altamente comprometidos con estándares certificados. Entonces, para ellos está la carrera de contador público, la carrera de innovación agrícola sustentable y la carrera de agricultura. Carreras que tienen una proyección a futuro y que están bien posesionadas en el mercado. Y que muchas veces, ya lo he reiterado, los papás o a veces los alumnos aventuran a salir fuera de su contexto, fuera de su municipio. Pues sí, a lo mejor por buscar otras opciones, pero aquí también tienen opciones viables, opciones pertinentes, opciones que precisamente puedan solventar la necesidad. Salir ingenieros altamente comprometidos y preparados.